Pues acerca de los pacientes post-COVID y las consecuencias y secuelas que está trayendo este virus nuevo. Todo está en descubrimiento, todo se está viendo y evaluando, esa es la verdad. Ya hay personas que sufren de problemas pulmonares, algunos continúan, a pesar que ya no tienen el virus, continúan con los dolores del cabeza, a veces por ahí un poco de fiebre, también en el tema del corazón, no sienten este dolor en el corazón o algunos refieren que sienten dolor en los pulmones, otros musculares. Bueno, hay diferentes síntomas que están presentando post-COVID y un factor muy importante es el tema de la alimentación. Por eso hemos invitado a la licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista, para hablar acerca de qué es lo que debe de comer un paciente que venció el COVID-19. Atentos, por favor, agarren su lapicero, su cuaderno, para que anoten todas las recomendaciones de la licenciada Juliana, porque considero muy importante el tema de la alimentación para un paciente post-COVID. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ok, bueno, empecemos a ver, licenciada, por favor, qué alimentación nos ayudaría un poco a restablecernos, ¿no? A restablecer a los pacientes post-COVID. Definitivamente, primero debemos de establecer cómo está este paciente, ¿no? Porque ya muchos de ellos, por lo mismo que quizás han estado entubados o han estado con bastante dificultad respiratoria, no tienen la misma facilidad para deglutir los alimentos. Entonces, necesitan empezar con una dieta muy suave, muy blanda. O sea, estaremos hablando más que nada de preparaciones tipo crema, o purés, o solamente apoyo, digamos, que la parte de la pierna, que es mucho más suave, o pescado tipo sudado, que también es mucho más suave para poder ingerirlo, ¿no? Entonces, primero el punto de cómo vamos a elaborar el alimento, según cómo se encuentra nuestro familiar o nuestro paciente, es muy importante. Luego de eso, tenemos que ver también qué es lo que le vamos a dar. Eso. Ellos necesitan bastante fuente de proteína, ¿no? Para poder fortalecer otra vez el sistema inmune porque ha sido debilitado por la enfermedad. Entonces, fuente de proteína, ¿dónde la tenemos? En el pollo, en el pescado, en la pavita, en el huevo, en las carnes rojas. Todos podemos tratar de darle, ¿no? De manera, de una preparación sana, como decía, evitemos las frituras, evitemos los alimentos procesados. Hay que también tener una gran variedad en cuanto a lo que son las verduras, para que también nos dé lo que son las vitaminas. También algo muy característico en estos pacientes es que no tienen el gusto por las comidas, o también el sabor, se les va, ¿no? Sí, se les va. Ah, ahí sí. Entonces, exacto. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, lo que es el zinc nos ayuda a agudizar los sentidos tanto del gusto y del olfato. ¿El qué, perdón, doctora? ¿Cuál? El zinc. El zinc. Ah, el zinc. Ya, ya, mire. No lo sabía, no lo sabía. Entonces, sí, hay varios estudios, investigaciones que nos refiere, ¿no? De que nos va a ayudar con los sentidos del gusto y del olfato. Entonces, podemos incluir, ¿dónde encontramos el zinc? En el pescado, en las carnes rojas, en las vísceras, en el huevo, ¿no? Entonces, incluir estos alimentos en la dieta. De igual forma, también, otra fuente que también es muy buena e importante, y hay también varias investigaciones relacionadas al tema del COVID en cuanto a la nutrición, se menciona que debemos incorporar alimentos fuentes de selenio, porque es un antioxidante vital, ¿no? Y también para fortalecer nuestro sistema inmunológico, que también lo tenemos en el brócoli, lo tenemos en las nueces, en los champiñones, en el pollo, en el salmón. Todo esto vamos a encontrar ese mineral para poder beneficiarnos. Tenemos que considerar también que si nuestro paciente, nuestro familiar, está con una obesidad, tenemos que controlar las raciones de que va a estar consumiendo. Porque no por el simple hecho de que haya salido de COVID voy a darle mayor cantidad de alimento, que voy a hacer que se incremente más esa obesidad. Y debemos recordar que la obesidad también es un factor de que dificulta la respiración de la persona. Por eso que trae tantas complicaciones y vemos la tasa tan alta de pacientes que sufren de obesidad que han llegado a UCI, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener en cuenta esto para también reducir las cantidades de los alimentos que se le da. Otra de las recomendaciones que debemos tener en nuestra dieta es incluir una grasa saludable, ¿no? Los ácidos grasos como el omega-3 y el omega-6 tienen un efecto cardioprotector también y un efecto anti-inflamatorio, ¿no? Entonces, el cuerpo, como de por sí, por la obesidad o por la enfermedad en sí, va a estar inflamado. Podemos ayudar a nuestro organismo dándole omega-3 y omega-6. Pero, ¿dónde consigo el omega? A ver, a eso. Por ejemplo, podemos poner, no, 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 en la palta, en los frutos secos, en el aceite de oliva, el extraírse, que es el que más recomiendo, en los pescados también, y variemos siempre el pescado, ¿no? Porque a veces la mayoría se va por el pescado blanco, se olvida de consumir un bonito, se olvida de consumir un caballo, un jurel. Ya que habló, licenciada, acerca del aceite de oliva, ¿este aceite de oliva se tiene que consumir solamente en ensaladas o lo puedes usar también para hacer frituras? El aceite de oliva se puede usar también para freír, ¿no? O sea, definitivamente es mucho mejor que el aceite... Convencional, ya. Que el convencional, exactamente, ¿no? Pero para, digamos, preservar mucho más las propiedades, es mejor usarlo al natural, ¿no? No que haya pasado por una alta temperatura. Ya. Es lo recomendado. Ya. Pero sí se puede utilizar también de la misma forma. Y se habla también mucho del aceite de coco. El aceite de coco tiene más grasa, o sea, la cantidad de grasa va a ser mayor y también no nos va a aportar de la misma manera lo que es el omega-3 y el omega-6. Ah, mejor el aceite de oliva, entonces. Porque es mucho mejor el aceite de oliva que el aceite de coco. El aceite de coco también tiene otros, o sea, sí, también va a tener beneficios, pero en verdad el mejor aceite que podríamos utilizar es el aceite de oliva extraírse, sobre todo, porque el proceso es mucho más natural. Sí, claro. Muy bien, licenciada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buena la explicación que nos ha dado acerca de la alimentación de las comidas. Es muy importante el consejo que usted nos ha brindado, sobre todo, cuidar a los pacientes que tienen sobrepeso. Y una recomendación también muy importante es, tanto para los pacientes de COVID-19 y los pacientes post-COVID, es el consumo de líquidos, de agua. Es vital porque hay una deshidratación muy alta con los pacientes que tienen COVID-19. Se recomienda casi más o menos como el doble de consumo de agua. Si consume dos litros, se recomienda como cuatro litros. Entonces, es muy importante el consumo de agua. No olviden eso. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Cuídense bastante. Ok, ok. Muy bien. Entonces, nos vamos. Nos vamos. Ahora sí, quiero...